¡Hola, buhitos! Este es el canal de 10 buhitos y yo les voy a mostrar mi casa de sueños. ¡Síganme! Bueno, esta es la puerta principal y vamos a entrar a nuestra casa, donde están algunos invitados. ¡Barber y sus invitadas monstruosas! ¡Gracias! ¡Abre! ¡Abre! Bueno, los voy a invitar a pasar a mi casa. ¡Vamos, entren! ¡Ustedes primero! Bueno, esta es mi casa. Por acá está el cuarto de las niñas, Chelsea y Kelly. Y pues acá está la cocina. Así que les mostraré el piso de arriba. Acá también podemos ver mi patio que tiene animalitos. Y ahí está mi amiga Cenicienta. Cenicienta. ¡Hola! Yo me llamo Cenicienta. Soy la amiga de Barbie y los invito a pasar momentos divertidos conmigo. ¡Hola! Pues yo les voy a presentar a mis hermanos menores y algunas de sus amigas. Empecemos con Kelly y la... ¡Hola! Me llamo Kelly. Y este es mi juguete Pablo. Y este es mi juguete Pablo. Y los invito a saber más de mí. ¡Hola! Me llamo Pamela. Y soy hija de Pocahontas. Este es mi juguetito que se llama Lizzie. Y los invito a ver más sobre mí. Y acompañarme en muchas travesuras. ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Hola! Me llamo Chelsea Roberts. Y los invito a ver más sobre mí. Y aventuras sorprendentes. Porque cada día tenemos muchas aventuras. ¡Jijiji! Así que... ¡Sigamos! ¡Hola! Me llamo Stacy. Y yo soy la hermana mayor de las pequeñas. Bueno, no como Barbie. Pues soy la mayor de las pequeñas. Y amo al jugar fútbol. Es mi deporte favorito. Y pues, si quieren, algún día les puedo enseñar fútbol. Si quieren. ¡Jijiji! Hola, yo me llamo Katherine. Y soy la mamá de Pocahontas. Yo estoy acá como capilota. Como yo soy la más grande, me tengo que ir acá atrás. ¡Jijiji! ¡Acelerale, chofer! ¡Celena persiguiendo la mamá de su... ¡Acelerale, chofer! ¡Acelerale, Kelly! ¡Acelerale, Kelly! ¡Apúrate! ¡Kell, apúrate! ¡Que vamos a llegar tarde! ¡Jijiji! 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 Así que vamos a entrar y les mostraremos a las mascotas. ¡Sí! Bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí. Pero a ti vamos a mostrarles a nuestras mascotas. Ella es Taffy. Ella es Jimena. Él es Max. Ella es Lita y Juganda. Bueno, chicos. Yo acá estoy con un búho que está en el elevador. Acá está mi amiga Jimena. Igual que un cachorrito que estaba abajo. Hola, yo soy Jimena. Y temo a todos los monstruos. Y me dan terror las arañas. Bueno, ella es mi amiga Coral. Hola, yo me llamo Coral. Y yo soy una de las amigas invitadas. Nací en el mar Caribe. Y tengo el pelo de Corales. De colores, porque soy una sirena. A ver si me encuentran a mi otra amiga. Soy Catalina. Yo soy Rosa. Y soy una invitada. Soy una araña. Mi madre es reina de las arañas. Y mi padre es Spider-Man. Por eso tengo muchos brazos. Tengo el pelo rojo porque soy una viuda negra. Amo las fresas. Es como si fuera mi comida favorita. Mira, mi amiga Catalina ama el melocotón. Ay, amiga, ¿ya sabías que las flores son muy bonitas? Ah, sí. A mí me encantan las flores rosas. También, amigo, pero me encantan más las rosas. Ay, a mí las rojas. Y a ti, ¿te gusta el melocotón? Sí, me encanta. Es mi puta favorita. Y a ti, la mía es la fresa. Porque es roja y jugosa. Ah. Bueno, nosotras ya los presentamos. Vamos a seguir en la plática porque sí, para informarnos de todo. Bueno, ¿sabías que la ropa de París es la más hermosa? Este vestido es de París, Francia. Pues esta falda también. Yo me la confé. Ay, sí. Te quiero contar algo súper padre. ¿Sabes cuál es mi foto favorita? ¿Cuál? Ah, pues la mía es la cereza jugosa. ¡Oh, wow! ¿Y la tuya? La mía es la... naranja. ¡Sí! ¡Ay, la adiviné, la adiviné! Bueno, ¿sabías de que la naturaleza debes... hay que protegerla? Sí, es muy cierto. Es la de esa fruta y la duda. Sí, también flores y todos los recursos que necesitamos. Oh, ya voy a terminar la universidad. Oh, ya que se acabó la secundaria. Oh, qué malo es de ser la hermana menor de Barbie. Solo tengo... Soy Skipper. Pues siento que Barbie tiene todo. Claro, claro. Claro, claro. Tiene una casa de sueños, tiene casi todo lo que quiere. También los de nosotras. Bueno, nosotras hay que platicar, platicar, porque si no, ya se van nuestros amigos. Así que... Hola. Hola. Yo soy Pocahontas. Y yo soy Miki. Y yo soy la mamá de Melisa. ¿Te gusta la moda? Claro. Bueno, no... Me pongo lentes porque lo muy chiquito no lo puedo ver. ¿Cuál es tu puta pagodita? Ah, me pongo... Bueno, el mango... Y muchas frutas más. ¿Ustedes qué fruta le gustan? Sí. Bueno. Así que, bueno, nosotras hay que platicar. Hola, Barbie. ¿Cómo estás? Muy bien. Acabo de llegar. Qué bueno que mis hermanitas están jugando felices. Les gustan mucho las mascotas. ¡Guau! ¿No crees que tú tienes todo? ¿Una casa de sueños? Casi todo lo que quieres. Ay, por favor. No es todo. Sí, tienes una casa muy grande. Eso es cierto. Lo que dice Barbie es cierto. No tiene todo. Por lo menos, ella tiene cariño y amor. Es cierto. Es dolor. Bueno, nosotras tenemos que informarnos de todo. Porque como hoy, ya existen los celulares en mi tiempo. No existía tecnología. Así que yo tenía que... Pues en mi tiempo sí es de tía. Bueno. ¿Por qué no les preguntan a los de arriba? Ellos saben mucho de tecnología. Sí, es cierto. Bueno, nosotras estamos viendo el anochecer que parecen las estrellas. Y está muy bonita. Sí, chicas. Estamos aquí viendo. Esto es el mejor lugar para ver esto. Porque cuando es noche y cuando se oculta el atardecer, se puede ver las estrellas. Sí, a mí ya me ha estado un poco de sueño, chica. Miren qué bonito se ve. Es, mamá. Somos... Y como dijeron, somos expertos en la tecnología. Siempre nos actualizamos y sabemos todo, todito. Pero eso nos dicen unos inteligentes. Entonces, yo soy Lili, la hermana de Ken, que se está durmiendo. Sí, me estaba durmiendo un poco, chica. Y soy mayor por dos minutos. Solamente, solamente me durmí un poquito. No me durmí. Yo soy Michelle. Sí, hola, Michelle. Yo soy la hermana mayor de Ken. Lili. Siempre me mandan a cuidar a mis hermanas a mí. Michelle también es su hermana, pero yo soy la mayor. ¿Qué sueño tengo? Yo me beso. Creo que me voy a sentir en el que quedar una peguinada. Sí, cuando me mandan a cuidar a mis hermanas, me da sueño a mí también. Yo también a mí. Yo no tengo sueño. Yo no tengo sueño. Pusieras en una fiesta. Party, party. Party, fiesta, party, fiesta, party, fiesta. Eh, 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 eh. ¡Alócate! Sí, 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 party, fiesta, party, fiesta, sí, 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 party, fiesta, sí. ¿En dónde estará Barbie? Le he estado esperando. Ay, ¿quién te dejaron plantado? Llegué, llegué. Tarde, pero llegué. Tarde, llegué cinco minutos tarde, pero llegué. Es que ya sabes cómo tengo mil trabajos. ¿Cómo le hago? Todos me preguntan, pero eso... ¿Por qué trabajas mucho? No se paga la casa sola. Te escuché mil trabajos y me desmayé. Ken, déjate dormir. O si no, mamá te tendrá que cargar otra vez como bebé. ¡Qué gracioso! Mi mamá te va a cargar como bebé. Es que soy un bebé todavía. En que me ve un poco desarrollado, soy un bebé. Es que es el menor. Hasta Michelle, Michelle solo es baja de esta altura, pero Michelle es la del medio. Ken siempre fue el menor. Sí, mejor levantemos las manos como barrio para dormir. Ay, qué bueno que por fin se durmieron mis hermanas. Oigan, de todos estos, ¿quién durmió mis hermanas? Yo no. Levanto mis manos. ¡Nadie durmiaron! Ir a la escuela mañana. No van a descansar. Ni tampoco van a estar con todas las ojerotas. Alguien las tiene que dormir. ¡Hay que hablarle a Pocahontas! ¡Hablaña! No, yo digo que a Coral. Está más cerca. Yo, yo, tía Mickey. Yo digo que ya no las despierten a las chicas. Ya están dormidas. ¡Pero sí! ¡Games, tienes toda la razón! ¡Se estaban durmiendo jugando! O pregúntale a Pocahontas. Oh, yo que sepa, las niñas se durmieron jugando. Los perritos estaban vigilándolas. O pregúntale a Sofía. Yo, yo que sepa, las niñas se estaban haciendo party fiesta. Con los perritos decir party fiesta. Sí, sí, perrito. Sí, sí, perrito. Sí, sí, perrito. Sí, sí, sí. ¡Guerda! Dos, tres. Dos, tres. Bye. Bye. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Sí! ¡Nos vemos en el próximo capítulo, buditas y buditos! ¡De aventuras con Barbie! ¡Sí! ¡Bye! ¡Bye! Yo me voy a dormir. Yo me voy a dormir. Yo también voy a dormir. Bye. Me voy a dormir. Bye. Bueno. Fue lindo, Juan, mientras duró. Bueno, ya los tenemos que ir. Y los vemos en el próximo capítulo de... ¡Aventuras con Barbie! ¡Sí! Party fiesta, party fiesta, party fiesta. ¡Uh, uh! Y nosotras seguimos con la pachanga. Party fiesta, party fiesta. ¡Uh, uh! Party fiesta. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Suscríbanse!